Este mensaje fue predicado el día 7 de enero del año 2024 por el hermano Rey Cormier y se titula ¿Sobre qué estáis construyendo? Parte 2 Si podemos ponernos de pie y cambiar de posición Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo una vez más Gracias por visitarnos por la fidelidad hacia tu palabra Como tú has dicho, donde dos o tres estén reunidos, allí estarás tú en medio de ellos Y Señor, una vez más, gracias por tu fidelidad, ahora que vamos a entrar en tu palabra Te pedimos una vez más que nos traigas, nos des la inspiración y el entendimiento Usa esta mente, usa este tiempo, porque anhelamos tu presencia Señor, y tu inspiración Anhelamos, Señor, esas cosas Tu unción, Señor, en esta hora Oramos en el nombre del Señor Jesucristo Amén, se pueden sentar Dios es bueno Dios es bueno Siempre Él nunca cambia Por eso es que Él permanece siendo bueno todo el tiempo Comenzamos con un tema y lo titulamos Sobre qué estáis construyendo O con qué estáis construyendo Es una cosa muy hermosa el servirle al Señor Es una cosa muy hermosa el tener descanso y entender, tener una aseguranza En su alma De saber que sus pecados han sido perdonados El saber que su alma está segura en Jesucristo Y el saber que la vida eterna es nuestro destino Si vemos esas cartas del Nuevo Testamento Yo no creo que el pensamiento que Dios tenía o la idea que Él tenía Era de que nosotros estuviéramos en duda, tuviésemos duda Porque esa es una manera muy miserable de vivir Si nosotros estamos tratando de alcanzar algo todo el tiempo Y no se nos asegura de que ya lo hemos alcanzado Esa para mí es una manera muy miserable de vivir Jesús dijo Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados Y yo les daré descanso Hemos recibido descanso, lo tenemos No en nuestros buenos trabajos No en nuestra asistencia de iglesia Y no porque hagamos buenas obras O porque tengamos O porque vayamos a la iglesia con bastante frecuencia No en nuestros dones Recibimos descanso Porque viene de Jesucristo Al final de todo Jesucristo es quien está parado entre Dios y nosotros Y como dice esa alabanza Para que el enemigo pueda llegar a nosotros Tiene que pasar primeramente por esa sangre Y nosotros estamos cubiertos bajo esa sangre Como los hijos de Israel Entonces nos da descanso el saber Conocer que nuestra alma ha sido asegurada Y Dios desde un principio Él siempre quiso que fuera de esa manera Mi mente Está en diferentes áreas Y quiero Asegurir A una zona Mis pensamientos están enfocados en diferentes áreas Y me gustaría Enfocarme en una de esas áreas Solamente el día de hoy Ahora algo que se me viene a la mente Si a mí se me dieran un millón de dólares Yo no sabría cómo gastarlos ¿Cuántos entienden eso? A mí me contaron una historia de una familia pobre A mí me contaron una historia de una familia pobre Ahora la persona que me contó esta historia Él vivía al lado de esa familia pobre Y de vez en cuando Él los ayudaba Porque él sabía cuál era la condición de esa familia Y por cuestiones del destino Ellos obtuvieron un dinero Creo que ganaron O obtuvieron como 100 mil dólares Y en seis meses Después de haber obtenido el dinero Esa familia estaba de regreso En la misma condición Antes de haber obtenido el dinero Ahora yo quiero llegar A cierto punto con esto Se lo voy a repetir una vez más Si a mí se me diera un millón de dólares Bueno, a algunas personas Si se les da ese dinero Usted regresa en dos años O regresa en un año Y ellos tienen dos millones de dólares Algunas personas Usted les da un millón de dólares Y ya no tienen nada Y probablemente nada Nada ni siquiera que Pudiera demostrar Que se les dio tal cantidad Entonces Vamos a regresar en el tiempo Vamos a regresar a ese tiempo Antes de que existiera el tiempo Antes de que existiera el tiempo Antes de la creación Hubo un tiempo cuando Dios estaba solo Y voy a decir esto Y voy a decir esto también Jesucristo no existía No existió en ese tiempo Porque Jesucristo no es Dios el Hijo No existe tal cosa como Dios ser un Hijo Eso es imposible No es lógico Es antiescritural Entonces regresando a ese tiempo Antes de que existiera el tiempo Allí estaba Dios Y él estaba solo Él es un espíritu soberano Él no le pregunta nada a nadie La Biblia dice que él es su propio consejero No hay una segunda o tercera persona Dios es su propio consejero Él consulta con él mismo Entonces lo que yo estaba pensando Es que cuando Dios estaba solo Él tenía cierta moneda O cierto valor Voy a usar esa palabra Sí, cierta cantidad de dinero Que él quería gastar Y La diferencia con Dios Ahora la diferencia con Dios Usted y yo podemos tener Pensaciones Algunos son buenos Algunos son malos Usted y yo podemos tener Diferentes pensamientos Algunos de ellos son buenos Otros son Pues no tan buenos Porque nosotros somos influenciados De diferentes maneras Pero regresando a ese tiempo Cuando Dios estaba solo Ahí no había ningún tipo de influencia Ahora sus pensamientos Era ese valor monetario O ese dinero Por así decirlo Que él tenía Sus pensamientos De él Son esos atributos Y quizás no vamos a entender esto En su totalidad Pero los pensamientos De Dios Es quien es Él Esos pensamientos Son Dios Entonces Ahí en el pasado De la eternidad Dios tenía ciertos Atributos Él tenía ciertos Atributos Dios tenía ciertos Atributos Él tenía cierto Valor Monetario Si así pudiera Llamársele El cual Él quería gastar Ahora si ustedes ven Esta gráfica Aquí atrás Eso es parte De la Currencia Que Dios Quiere gastar Eso es parte De ese valor Monetario Que Dios Quería gastar Si puedo decirlo Y el hermano En la parte De atrás Tiene una gráfica Que habla De las edades De la iglesia gentil La edad De la gracia Las 69 semanas De Daniel Cosas así Esto Estaba todo Muy bien En mi mente Antes Ahora Todo esto Estaba un poco Más claro En mi mente Temprano El día de hoy Y el tratar De expresar Esto en palabras En realidad Es un poco difícil Para algunos de nosotros Dios Solo puede dar Ciertas cosas Para algunos de nosotros Dios solamente Nos puede dar Ciertas cosas Por eso es que Existen varios Llamamientos Dentro del cuerpo De Cristo Y eso Incluye Al quíntuple Ministerio Dios Solamente puede Darle a usted Cierto valor Monetario O ciertas cosas Porque usted En realidad No sabe Cómo gastarlos Ese valor Monetario Que Dios le da Y por favor Entienda No estoy hablando De dinero Natural O de un valor Monetario En lo físico En lo natural Estamos hablando De valor Monetario Espiritual Sin tener Ese llamado Que Dios le ha dado A ese valor Monetario Al cual Dios Asignó Usted Usted no Podría Manejar Ese llamado Ahora Yo estoy Enfocándome En el Ministerio Que le fue Asignado A ese cuerpo De Cristo Ahora En lo que yo Estoy pensando En este momento Cuando Dios Quiere revelar Ciertas cosas Que siempre han estado Ahí con Él Que son parte De quien Él es Sus pensamientos De usted Es quien Realmente Usted es Lo que usted habla Lo que usted cree Eso es una revelación De quien es usted Y Dios Es de la misma Manera Entonces Cuando Dios Ordenó Ciertas cosas Que salieron De su mente Y ellas Fueron Expresadas Él ya sabía Que instrumento Él iba a usar Él ya sabía Que ese instrumento Iba a ser capaz De manejar Ese valor monetario Que Dios Le iba a asignar Porque Dios Ya sabía Todo eso Él Se da el lujo De saber Esas cosas Ahora En lo que yo Estoy pensando En este momento Tenemos La oportunidad Nosotros Tenemos la oportunidad Podemos Escoger Cualquier Tema Las siete edades De la iglesia Los sellos Podemos Tomar Cualquiera De esos temas Y estudiarlo Y estudiarlo Y estudiarlo Y estudiarlo Y podemos Exponer Lo que nosotros Pensamos Al respecto Y no hay nada De malo En hacer eso Pero hasta que Dios Ordene Que ese valor Salga De la mente Pero hasta que Dios Ordene Que ese valor Salga de la mente De Dios Y les sea dado A ese instrumento Para el cual Ellos fueron Previamente Escogidos Para que Llevaran Ese valor Esa moneda Y ahora Es algo Totalmente humano El tratar De Pues Organizar Las cosas Tratar De hacer algo Y decir Bueno Creo que Dios Quiere que haga esto De esta manera Algunas De esas cosas Van a ser Correctas Y otras no Lo que quiero expresar Es que Una de las Cosas principales Que ha sido Un gran reto Para este movimiento Acerca de este Séptimo ángel Mensajero Si no hay duda Alguna Yo creo que Usted puede Darse cuenta De muchas De estas Cosas No Yo no dudo Que usted Pueda Entender Y decir Bueno Yo creo que Esto se cumplió De esta manera Y esto otro Se va a cumplir De esta otra manera Y esto es Este es el plan De Dios No hay duda Alguna Yo creo que Usted podría Decir eso Entenderlo Bastante bien Usted puede Hacer eso Pero cuando Dios Trae a un mensajero A un instrumento Aquí a la tierra Y el le da Ese valor Monetario Para que el Venga Y aclare Todo Y arregle Todo Aquí En la tierra La única Cosa Que usted Puede hacer En ese momento Es Tomar Sus pensamientos Que usted Tenía Traer Todas Las ideas Que usted Tenía Todos Sus cálculos Que usted Hizo Y Y someterlos Y someterlos Sujetarlos A El mensaje Que Está Trayendo O sujetarlos Debajo Del mensaje Que Dios Le dio A ese Instrumento ¿Cuántos Entienden Lo que Digo Cuando usted Se para Delante De la Voluntad De Dios Y usted Dice Bueno Mis ideas Son tan buenas Como las Que está Hablando Este hombre Eso no Funciona De esa Manera Y Si usted Ya está Yendo En contra Eso Muestra Que Espíritu Lo está Guiando A usted Cuando Dios Trae Una Revelación A la Tierra Si usted No es Capaz De Sujetarse A Ella Porque Usted Cree Que Usted Con Sus Propias Ideas Tiene Una Mejor Respuesta Y Es Un Poco Diferente Usted No va A Tener Un Buen Final A Menos Que Usted Se Arrepienta Entonces Usted No va A Tener Un Buen Final Ahora Esta Es Una Fotografía Completa Yo Se Lo He Dicho Muchas Veces Dios No Es Un Dios Abstracto Él No Puede Pensar En Algo Que Sea Abstracto Cada Una De Las Cosas Que Él Hace Va Y Conecta Una Tras Otra Tras Otra Lo Que Él Habla Y Dice No Es Algo Abstracto Entonces Cuando Usted Dice Cosas Que Son Abstractas Y Que No Van Con La Voluntad De Dios Eso No Va A Continuar No Puede Hasta Que Usted No Se Someta Al Plan Y La Voluntad De Dios Y Obedezca Lo Que Él Trajo Entonces Porque Él Está Trayendo Él Está Manifestando Ese Valor Monetario Que Él Tenía Y Él Lo Está Entregando A Través De Esos Instrumentos O Mensajeros El Cual Dios Escogió Cuántos Entienden Que Este Es Un Tiempo Muy Serio Ahora Mi Mente Está Pensando En Muchas Cosas Pero Quiero Que Vayamos A Efesios Quiero Que Vayamos A Efesios Capítulo Uno Y Solo Voy A Decir Esto Esta Vez Si Miramos A Las Edades De La Iglesia Se En En Mateo Trece Capítulo Trece Dice Mientras Los Hombres Dormían El Enemigo Vino Y Sembró Cizaña La Cizaña Se Encuentra Allí Para Probar Al Trigo No Está Refiriéndose A Los Incrédulos Allá Fuera En La Calle Aquellos Que Están En Una Organización Criminal O Ese Político Ninguno De Ellos Va A Probar A La Novia De Jesucristo Sino Que Es La Cizaña Que Fue Sembrada Entre El Trigo La Cual Va A Probar A La Novia De Jesucristo Dice Para Eso Están Ellos Ahí Jesucristo Dijo Dejenlos Crecer Juntos Hasta Hasta El Tiempo De La Cosecha Y Entonces Enviaré A Aquellos Que Van A Recoger La Cosecha Y Ya Sabemos Cómo Se Cumple Eso Pero Esa Palabra Hasta Va A Haber Un Tiempo Cuando Esa Cizaña Va A Ser Completamente Removida De Entre El Cuerpo De Cristo Porque Eso Fue Lo Que Dijo Jesús Dijo Déjenlos Crecer Juntamente Hasta Entonces Hasta Que Ese Tiempo Llegue Pues La Cizaña Habrá Cumplido Su Propósito Jesús Dijo Si Los Arrancáis Muy Tempranamente Puede Que Arranquen También Al Trigo Juntamente Con La Cizaña Entonces En Cierto Momento Si No Es El Día De Hoy Pero Va A Llegar Un Tiempo Donde Vamos A Llegar A Un Momento Donde El Trigo Ya No Va A Poder Ser Desarraigado Y La Cizaña Ya No Más Va A Existir Porque Ellos No Son Parte Del Plan De Dios Pero Estamos Esperando Por Ese Hasta Entonces Efesios Capítulo Uno Y Ahora Mientras Leemos Esto Tenga En Mente Lo Que Dije Cuando Dios Estaba Solo Hubo Un Tiempo Cuando Dios Estuvo Solo Usted Ni Siquiera Podía Nombrarlo A El Padre Él Solamente Era Un Espíritu Invisible Él Simplemente Era Dios Ahora Para Que Algo Pueda Ser Llamado Padre Él Necesita Tener Descendencia Cuando Dios Estaba Solo Él No Tenía Descendencia Y Voy a Repetir Esto Una Vez Más Jesús No Existió En Aquel Tiempo Atrás No Existió No Hay Tal Cosa Como Dios El Hijo El Espíritu Santo Es El Padre Un Solo Espíritu Entonces Aquí En Efesios Capítulo Uno Para Repetir Lo Que Dije El Plan De Dios Los Atributos De Dios Y Su Palabra Estaban En Él Como Un Valor Monetario Como Una Moneda Que A su Debido Tiempo Él Quería Gastar Si Puedo Darles Ese Tipo De Ejemplo Ahora Pablo Ya Sabemos Que Pablo Escribió La Mayor Parte De Las Epístolas En El Nuevo Testamento Y Él Fue El Apóstol Para Los Gentiles Efesios 1 1 Dice Pablo Apóstol De Jesucristo Por La Voluntad De Dios Cuando Pablo Escribió Eso No No Escribió Esto Escribió Pablo No Escribió Esto Yo No Creo Que Él Dudó Un Poco Y Dijo Bueno Quizás Esta En realidad No Es La Voluntad De Dios ¿Usted Cree Que Eso Pasó Por La Mente De Pablo Cuando Él Escribió Esto Aquí Dice Pablo Apóstol De Jesucristo Por La Voluntad De Dios Y Usted Y Yo Podemos Tener La Misma Confianza En La Voluntad De Dios Así Como Lo Tuvo Pablo Aquí A Los Santos Y Fieles En Cristo Jesús Que Están En Éfeso Versículo Dos Gracia Y Paz A Vosotros Dice De Dios Nuestro Padre De Dios Ese Creador Invisible De Dios Nuestro Padre Y Del Señor Jesucristo Estas Palabras No Pudieron Haber Sido Habladas Hasta Ese Tiempo En El Antiguo Testamento Dios Dijo Yo Soy El Dios De Abraham Dios De Isaac Y Dios De Jacob Ahí No Se Mencionó Al Señor Jesucristo Pero Aquí A A A Me 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 Gusta Mucho Conforme Yo He Leído Las Escrituras Como Se Mencionan Ciertos Nombres Y Esos Nombres Están Asociados Con La Deidad De Dios En Su Respectivo Tiempo Entonces, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la Deidad de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que Jesucristo tenía un Dios. ¿Cómo Él podía ser Dios cuando estaba sirviendo a Dios? Ve, Jesucristo solamente le sirvió al único Dios que existe. Y Él es el mismo Dios al cual usted y yo servimos. Ahora, en lo que yo he estado pensando es, mi mente fue tan afectada por esa doctrina de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Esos son tres dioses. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Esos son tres dioses. Usted no puede verlo de ninguna otra manera. Y ahora voy a decir esto. La doctrina de la Trinidad lo identifica a usted con el Espíritu de Anticristo. Eso es lo que hace. Y el poder, la fuerza que tiene esa doctrina es, pues, a veces inimaginable. Aquí sobre la Tierra, conforme estoy hablando estas palabras. Esa doctrina, y ahora yo he dicho esto anteriormente. Yo los escuché, yo los vi ahí en la televisión nacional cuando dijeron eso. Si usted no cree en la Trinidad, usted no es un cristiano. Y yo le digo, la Trinidad lo identifica a usted con el Espíritu de Anticristo. Lo hace. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, lugares celestiales. Ahora, simplemente para agregar un poco más a lo que he estado hablando, esos lugares celestiales son parte de ese valor monetario. El cual Dios quiere gastar. Parte de lo que Dios quiere manifestar aquí en la Tierra. Y luego, Pablo va más allá cuando él dijo esto. Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí no hay un punto, no para. Sino que dice, lugares celestiales en Cristo. Ve, ahí lo pone a usted en cierta medida del tiempo. ¿Cuántos entienden? No solamente son lugares celestiales en algún lugar, en el espacio, o en algún otro lugar. O en algún lugar en el tiempo. En Cristo, eso te pone en la edad de gracia. No, sino que dice, los lugares celestiales en Cristo. Eso lo pone a usted en un tiempo muy específico, que es el tiempo de la gracia. Según nos escogió en él, antes. ¿Qué acaso este no es una declaración bastante maravillosa que él está haciendo aquí? Dice, según nos escogió en él. En él, antes de la fundación del mundo. Como decía el hermano James, si esto no pone a sus pies a danzar, yo no sé qué lo va a hacer. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. El ser santo no necesariamente significa ser una persona, pues, muy santa, o como lo han descrito. Santo en realidad significa separado. El ser santo significa que usted recibió la voluntad de Dios para su día, para su tiempo. Usted hizo eso y eso te separa de todo. Usted hizo eso y eso causó una separación. Lo separó a usted de todo. Ahora, yo no voy a ir más allá de eso. La santidad no es solo obedecer un montón de reglas. El ser santo o la santidad no significa que usted está llevando a cabo o realizando un montón de reglas. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo no hago eso. Yo hago esto, yo hago esto, pero no hago aquello y no hago aquello. Eso puede ser parte de eso. Pero la santidad es tener una revelación de la voluntad de Dios para su día que lo separa para Él. Eso es lo que es la verdadera santidad. Sin culpa, y sin culpa, y sin culpa. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Acaso entendemos realmente esto? Sin culpa. Dice que sin culpa, sin mancha. Bajo este pacto, bajo la sangre de Jesucristo, no hay ningún tipo de culpa o mancha que pueda ser puesta en usted. Porque Jesucristo llevó toda la culpa, todas las manchas. ¿Ves? Si podemos ponerlo de esa manera. Y sin mancha delante de Él. En amor. En amor. Ese amor no es un amor humano. O cierto amor expresado físicamente o afección que tenemos unos por los otros. Sino que este se está refiriendo al amor de Dios. Este es el amor que se tiene por la palabra de Dios. Usted no puede amar a Dios sin amar su palabra. Específicamente, la palabra para este tiempo. La palabra para esta temporada. La corrupción que ha salido de la mente de Dios. Ese valor monetario que ha salido de la mente de Dios. El cual Él ha expresado. Versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Yo he estado leyendo esto. Ahora, si usted se encuentra desanimado y quiere recibir ánimos. El libro de los Efesios es un libro muy hermoso. Versículo 6. Es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 8. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? Si el nuevo nacimiento se ha cumplido en nosotros, se ha llevado a cabo. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Y en inglés dice prudencia. En español dice inteligencia, pero prudencia es entendimiento. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Entendimiento, ¿cuándo ayer? No, entendimiento para el día de hoy. Cualquier persona puede voltear a ver el pasado. Y estudiarlo y darse cuenta de varias cosas. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento para este día. Y vamos a ir un poco más adelante. Hiciendo conocido a nosotros el misterio. Continuemos. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio. Hay cierto misterio en esta tercera vigilia. Es ese valor monetario. Que se encontraba ahí siempre con Dios. Que se encuentra ahora sobre la tierra. Que está siendo manifestado. Dándonos a conocer el misterio. Ahora Pablo se estaba refiriendo aquí. Hablando más de ese ministerio. Porque esto tenía que comenzar en algún momento. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo. Dios no necesita pensar una y otra vez acerca de esto. Este plan de Dios no puede cambiar porque esto es quien Él es. Este es Él. Esto es lo que Él manifestó. Lo que estamos viendo. La manifestación de todo esto es Dios. Y usted no puede pararlo. Y Dios es invisible. Y Dios es invisible. Nosotros no podemos ver a Dios. Pero sí podemos ver la manifestación de sus pensamientos. Básicamente así es como yo lo veo. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Él puede reunir juntos en uno. Todas las cosas en Cristo. Y que están en la tierra. Y que están en la tierra. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos. Como las que están en la tierra. Nos vamos a quedar en esta epístola en esta mañana. Hay otros lugares a los que quiero ir también. Pero nos vamos a quedar aquí. Versículo 11. Conforme al propósito del que hace todas las cosas. Según el designio de su voluntad. Esto es tan plano y simple. Pero aún así. Hace que nuestras mentes. No lo puedan comprender completamente. En el que también tenemos una inherencia. Obtenemos una inherencia. Ser predestinado. En el asimismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados. Conforme al propósito del que hace todas las cosas. Según el designio de su voluntad. Esos atributos divinos. Que siempre estaba con él. Esos atributos divinos. Que se encontraron siempre en él. Ese valor monetario. Ahora. Ahora Pablo estaba siendo parte de eso. Esa fue una manifestación de eso. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En inglés dice los que primeramente confiábamos en Cristo. En el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y voy a decir esto. Porque ya estamos en el último tiempo. Ahora podemos voltear a ver hacia atrás. Y podemos darnos el lujo. De voltear a ver hacia el pasado. Si, tenemos ese lujo. Si, tenemos ese lujo. Nos podemos dar ese lujo ahora. En el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esta palabra de verdad, continúa. El mensaje de Lutero no va a funcionar. El día de hoy. Es parte de eso. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En este tiempo. Usted no puede hacer a un lado la voluntad de Dios o su palabra. Y aún así, ser partícipe de todas sus bendiciones. Eso ni siquiera es algo lógico. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Eso ya fue asegurado. Ve, el ser sellados en Dios. Y otra vez se lo repito. Es posible para nosotros el saber. No solamente esperar. Soy parte del grupo. Eso debe aplicar también. O decir, bueno, yo soy parte de este grupo. Si todo esto aplica al grupo, entonces yo creo que también soy parte de eso. Así no es como funciona. Se nos ha permitido saber con seguridad que nuestra alma ha sido asegurada. Y que somos parte de ese cuerpo de Cristo. Ve, se nos ha dado a entenderlo. Lo sabemos. Ahora, regresando yo allá en ese año de 1968, cuando yo tuve mis propias experiencias personales. Yo sé que pasamos por un periodo de tiempo donde a veces nos preguntamos. Bueno, no estoy seguro, ¿soy salvo o no? Estos hermanos, parece que ellos están bastante seguros, pero yo no lo estoy. Usted pasa por ese periodo de tiempo. A veces toma más tiempo, es más largo que el de otros. Pero llega un momento donde usted ya es asentado, es cimentado. Y dice, sí, yo soy salvo. En realidad, después de un tiempo, si usted continúa dudando y no deja ir eso. Lo que usted está haciendo en realidad, usted está cuestionando a Dios. Y usted básicamente está diciendo, bueno, Dios, yo no creo que tú en realidad quisiste decir esto. Porque si Dios ha hablado algo, ha dicho algo y Él siempre cumple lo que dice, entonces usted debería tener una seguridad en esas palabras. Y bueno, así fue como mi jornada sucedió en esos años atrás. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Ahora, esa palabra arras, yo tenía una palabra que estaba buscando anteriormente. La expresión que se usa con esa palabra es como un pago inicial. Las arras. Vamos a leer un poco más. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta. Ahí está otra vez esa palabra, hasta. Ahí hay un hasta. La redención de la posesión adquirida, en inglés dice comprada. Y ese hasta se refiere hasta que este cuerpo se ha cambiado. Nosotros no podemos llevar con nosotros toda la medida de Dios que Él tiene preparada para nosotros hasta que este cuerpo se ha cambiado. De corrupción a incorrupción. ¿Cuántos entienden? Hasta la redención de la posesión comprada. Eso se refiere a la renovación del cuerpo. O a la resurrección de nuestro cuerpo, como quiera usted llamarle. Dice de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. En otras palabras, el Espíritu Santo que tenemos el día de hoy, ese es el pago inicial. Y yo tenía una palabra más exacta anteriormente en mi mente. Pero no puedo recordarla. En otras palabras, nosotros vamos a recibir una medida aún mayor cuando recibamos nuestro cuerpo nuevo. Nosotros no podemos recibir esa medida completa en este cuerpo. Es como darle una bomba atómica a un niño de cuatro años. Bueno, quizás ese sea un ejemplo bastante pobre. Pero hay tantas cosas que no podemos manejar. No lo vamos a hacer hasta que no recibamos la medida completa de parte de Dios. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, El amor y el odio están conectados a la voluntad de Dios. Así es como han sido escritas las escrituras, la palabra de Dios. Usted no puede odiar a su hermano y proclamar que usted tiene el amor de Dios. Si lo puedo poner de esa manera. Y yo no quiero entrar muy profundo en ese tema. Lo voy a dejar así como está. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Se lo repito, dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las epístolas fueron escritas, usted se va a dar cuenta que ellas siempre mencionan a dos. Solamente mencionan a Dios el Padre y al Señor Jesucristo, su Hijo. Así es como fueron escritas todas las epístolas del Nuevo Testamento. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Él. Y de revelación en el conocimiento de Él. Y Roger ha testificado de eso muchas veces. El hermano Roger ha testificado muchas veces. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Usted ni siquiera puede entender el plan y la voluntad de Dios sin tener ese espíritu de revelación. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, Él le dijo, Tú ni siquiera puedes ver el reino de Dios, o percibirlo, o entenderlo. A menos que hayas nacido de nuevo. Que seas lleno del espíritu. Esto es lo que separa a la novia de Jesucristo de todo lo demás. Si podemos decirlo de esa manera. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Simplemente para hacer referencia al tiempo en el que vivimos, podemos decir que los ojos de nuestro entendimiento han sido alumbrados. En esta temporada, en esta vigilia, en este tiempo. Y se lo voy a decir una vez más, ese es el valor monetario que Dios ha tratado de manifestar, o que Él ha manifestado, mientras estamos aquí en la tierra en este tiempo. Lo ha hecho, lo ha hecho, se lo ha manifestado a los seres humanos. Y más específicamente en un ministerio. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, o perdón, las riquezas de la gloria. Y la gloria de su herencia en los santos. Y nuevamente quiero decir, esto es diseñado para nosotros de saber, esto no es diseñado para nosotros de suponer. Y se lo voy a repetir una vez más, esto ha sido diseñado para que nosotros lo sepamos, no para que estemos preguntándonos qué será, o estemos esperanzados a que algún día esto será, o que tengamos algún deseo de que esto se cumpla. No, esto es un entendimiento personal. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la operación de su grande poder, dice en inglés. Ahora, este poder aquí, y nosotros ya sabemos que Dios es todopoderoso, en el sentido de que Él creó el universo y todas las demás cosas. Pero dice, la grandeza de su poder para nosotros, pero dice, la grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Cuando yo tenía 20 años, yo le servía al mundo. Yo no tenía ningún interés en las cosas espirituales. Si usted me decía, ve a la iglesia, yo nunca iba a ir, yo nunca fui. Según la operación del poder, según la operación del grande poder, de su grande poder. Para mí, ese grande poder fue el que entró a la parte más profunda de mi ser. Y de su ser, y de su ser, y vino y nos dio un entendimiento, nos dio una revelación. Me faltan las palabras. Pero ve, esto tenía que comenzar en algún momento, en algún lugar. La voluntad de Dios no es puf, así, inmediata. Ella viene poco a poco. Y así comienza a avanzar hacia adelante. Y cuando yo tenía 20 años, Dios fue manifestado en que Él tuvo un poder de mi pensamiento. Ahora, cuando yo tenía 20 años de edad, ahí el poder de Dios se manifestó. Él tomó control de mis pensamientos. Él tomó control de mi espíritu. Y hizo que yo me diera cuenta que necesitaba el Evangelio de Jesucristo. Ese es el poder de Dios del cual Pablo está hablando aquí. No se está refiriendo al poder que Dios tiene cuando Él creó el Universo. Según la operación de su grande poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Esos lugares celestiales no se refiere a un lugar geográfico. Eso se refiere al mundo espiritual, a ese valor monetario. Que son parte de quién y qué es Dios. Si puedo explicarlo de esa manera. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Bajo los pies de Jesucristo. Y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. La cual es su cuerpo. Yo amo esto. La iglesia es la manifestación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte de ese cuerpo. Ese cuerpo místico. Toda la iglesia mística es lo que conforma el cuerpo de Cristo. No solamente un individuo, pero todo el grupo de creyentes. Toda la iglesia es lo que conforma el cuerpo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2, versículo 1 de Efesios. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y si usted junta esto, junta con Romanos capítulo 8. Dice, y a quien él ha resucitado, vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Cuando yo tenía 20 años, yo estaba muerto. En delitos y pecados. Pero a través de ese proceso del Evangelio, yo fui resucitado, vivificado. El ser vivificado significa darle vida nuevamente. Ahora, en una manera natural, yo estaba vivo. Pero muerto espiritualmente. No tenía ninguna comunión con Dios, ningún deseo hacia él. Pero vosotros habéis sido vivificados. Vosotros que estabas muertos en delitos y pecados. Vosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora todos nosotros tuvimos ese tiempo en el mundo. Entre los cuales también todos tuvimos nuestra conversación en tiempos antiguos, en el lustro de la carne, en el sentimiento de los deseos de la carne, y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Mire lo que dice ahí otra vez, éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Aquí lo que está haciendo Pablo es que él se está refiriendo a ambos, tanto judíos como gentiles. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Les está diciendo, aunque ustedes eran también judíos, aún así eran hijos de ira. Lo mismo que los demás. Y eso ya se estaba refiriendo a los gentiles. Existe un proceso de salvación que necesita cumplirse en la vida de cada uno. Y eso es un contacto personal, es una revelación personal. Es un caminar personal con Dios. Usted no puede ir al cielo porque usted es parte del grupo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, incluso cuando éramos muertos en pecados, nos ha acercado juntos, judíos y gentiles. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. Cuando dice juntamente, se está refiriendo a judíos y gentiles. Dice, juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Este evangelio es algo tan maravilloso. Realmente funciona. Es un descanso y paz en su alma. Eso le da a usted descanso, le trae una paz a su corazón. Hasta que usted pueda entender realmente cuál es el plan de Dios y qué es lo que Él dice en su palabra. Ahora, yo no puedo ser una persona que simplemente dice, ¡Oh, yo creo en Jesús! Y simplemente estar viviendo una vida descuidada, como yo quiero. Estas palabras, estas bendiciones, si yo realmente quiero ser parte del plan de Dios, estas bendiciones me van a ser dadas. Pero si yo no estoy interesado, yo solamente quiero seguir viviendo para mi carne, y solo voy, voy por el camino del mundo, y deseo vivir de la manera que el mundo lo hace. Es una buena indicación de que... Eso también es un buen indicador de que usted realmente no es un cristiano. Y bueno, creo que no estoy expresando esto de la mejor manera. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, hablando de judíos y gentiles. Y nos hizo sentar juntos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Los lugares celestiales son... Ahora, los lugares celestiales, déjeme, se lo pongo de esta manera. Lugares celestiales se refiere a ese lugar de revelación. Ese lugar de entendimiento. Tanto judíos como gentiles fueron levantados. Y nos hizo sentar juntos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, ambos judíos y gentiles, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y usted ha nacido de nuevo, usted puede encontrarse con alguien al otro lado del mundo, el cual usted quizás nunca haya conocido antes. Y si esa persona ha recibido al Señor Jesucristo y ha nacido de nuevo, entonces usted es uno con esa persona. Usted se conecta en la palabra, veo, o sea, bueno, continuamos. Dice, para mostrar en las edades venideras, dice en inglés. Y el hermano dice, eso incluye el milenio. Estamos leyendo en el versículo 7. Dice, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es difícil imaginar lo que Dios planea hacer con un cristiano nacido de nuevo. Nuestras mentes no se pueden imaginar realmente. Nosotros podemos regocijarnos, podemos alegrarnos, tener paz. Pero aquí la Biblia nos dice que hay cosas aún mayores que van a ser canalizadas o dadas al creyente en esas edades que están por venir. Esto se está refiriendo mayormente al milenio. Versículo 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Somos su obra maestra. Esto no es algo que yo preparé desde un principio o que yo pensaba hacer. Esto simplemente ocurrió en mi vida y yo fui obediente a ese llamado de Dios cuando Él vino a mi vida en ese tiempo. Y esto simplemente lo toma a usted y lo hace avanzar hacia adelante. Nosotros somos su hechura o su obra. ¿Quién mejor que Dios para trabajar en usted? A través de Jesucristo. Si yo trabajara en usted, quizás yo lo haga con algunos motivos egoístas. Quizás yo quiera que usted termine comportándose o siendo de cierta manera que no sea lo que Dios quiera para usted. ¿Cuántos entienden esto? Nosotros somos su obra creados en Jesucristo. Dios está trabajando en nosotros porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe. Si Dios tiene que venir y hacer que mis emociones o mi ser se moleste, Dios se molestó a mi cartón de azucristo. Entonces Dios, que así sea, que Dios tenga que molestarlo, que tenga que molestarse en mi vida. Yo podría ser años poniendo esas azucristo en ese cartón. Y quizás me tome años. El hermano usa una expresión en inglés que dice, si Él tiene que sacar todas las manzanas de mi carro de manzanas, pues que así sea. Y luego Él continúa diciendo, dice, quizás me tome a mí años el recoger cada una de esas manzanas que Él tuvo que sacar de ahí y yo ponerlas de regreso en ese carrito de manzanas. Dice, pero eso que Dios tuvo que hacer fue por mi propio bien. Y ahora yo no estoy hablando esto para decirles, oh, todo va a estar bien y todo va a ser maravilloso de aquí en adelante. Siempre existe esa parte que se encuentra dentro del plan y de la voluntad de Dios. Que muchas veces es difícil de dejar ir en esta carne. Pero no hay otro lugar más seguro que dejar su alma ponerla dentro del plan ni de la voluntad de Dios. No hay otro lugar más seguro que ese. Porque Dios no viene a trabajar en usted con un motivo egoísta. Lo único que Él quiere para nosotros es nuestro bien. Lo que yo he leído, las cosas que he estudiado en las Escrituras, muchas veces nuestras mentes no lo pueden comprender totalmente. Especialmente esas promesas de Dios, lo que Él ha prometido hacer con el creyente. Eso, pues, es algo incomprensible. Es como Él arroja toda su bondad, toda su misericordia al creyente, se las da al creyente. Ahora, un creyente joven quizás no pueda recibir todo eso. Tiene que ser para el creyente si me quiero mirarlo así. Pero, Dios se la da a los verdaderos creyentes. Versículo 11. Versículo 11. Por tanto. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas alejados sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Los gentiles en aquel tiempo eran considerados pues personas sin la ciudadanía de Israel. Eran extranjeros. Y solamente esas personas pertenecientes a la nación de Israel, la que hemos visto en los noticieros. Es solo la nación de Israel que ha recibido palabras de su creador. Solamente esta nación de Israel es la única nación que había recibido palabras de parte del creador. Así como dice Pablo. y discúlpeme, mi pensamiento no está claro en este momento. Pero voy a tratar de leer este versículo una vez más. por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel o siendo extranjeros y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Básicamente lo que Pablo estaba diciendo los gentiles tenían nada. Tenían nada. No tenían no habían recibido ni una sola palabra de parte de Dios. Y lo que Pablo estaba tratando de expresar es que ustedes como gentiles ahora han sido traídos han sido incluidos en el plan de Dios y se han convertido en beneficiarios de la gracia de Dios. Es básicamente lo que él estaba diciendo. Versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos refiriéndose a los gentiles habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso se refería a usted y a mí. porque él es nuestra paz. Versículo 14 si yo solamente estoy confiando en mis buenas obras o mi habilidad para llevar a cabo ciertas cosas buenas en eso no se encuentra paz. Porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno tanto judío como gentil gentil derribando la pared intermedia de separación un gentil habiendo abolido en su carne la enmidad incluso la ley de los comandos que contiene en ordenanzas para hacer en sí mismo de un juicio y gentil para hacer un nuevo hombre así para hacer paz. Aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos judíos y gentiles un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Judío y gentil si ambos nacían de nuevo entonces allí había paz si lo podemos ver de esa manera. Ya no más había una pared intermedia en el espíritu y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo tanto judíos como gentiles ahora ahora eran bautizados en ese único cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos gentiles y a los que estaban y a los que estaban judíos porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre no hay ningún otro espíritu al que se refiera sino solamente al espíritu de Dios el cual es el padre él es el espíritu santo él es el padre un solo espíritu se lo voy a repetir una vez más no existe tal cosa como Dios el hijo Dios no puede ser un hijo no es posible versículo 18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios siendo desedificados sobre el fundamento el título que le dimos a este mensaje es sobre qué estáis construyendo y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Jesús Cristo himself siendo la principal piedra de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo y yo voy a decir esto ¿es posible que los apóstoles lo hicieron mal? ¿es posible que los apóstoles de tiempo atrás escribieron esto se equivocaron en lo que escribieron aquí? no 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 es posible porque realmente en la verdad en lo que estoy diciendo ahora para ser justo en lo que estoy diciendo los apóstoles construyeron de esa correncia que estaba en la mente de Dios los apóstoles comenzaron a poner el fundamento basados en ese valor monetario que salió de la mente de Dios y eso no puede fallar ahora yo no con esto yo no estoy diciendo que Pedro nunca pecó o que Pablo nunca pecó que ellos no cometieron errores no no significa eso pero la escritura dice construida sobre la fundación que es la revelación de la pero la palabra de Dios dice edificado sobre el fundamento eso se refiere a la palabra de Dios de los apóstoles y profetas estamos construyendo en esto la palabra de Dios ahora estamos construyendo sobre este nuevo testamento y si fue escrito por hombres por los apóstoles y otra vez se lo repito acaso ellos se equivocaron con esta palabra si ellos fueron capaces de escribir o tener la palabra correcta entonces también nosotros debemos ser capaces de tener lo que es correcto en este tiempo porque es así de simple todo esto es parte de ese valor monetario que continúa saliendo de la mente de Dios es lo mismo yo no estoy expresando esto de la mejor manera pero el plan de Dios es a quien quiera recibirlo si usted quiere ser realmente ser parte del plan y la voluntad de Dios entonces sometase a él y si usted quiere venir a criticarlo también le ha sido dado ese derecho pero usted no puede ser parte del plan y la voluntad de Dios usted no puede criticar el plan y la voluntad de Dios y luego proclamar que Dios está de su lado ¿cuántos entienden eso? dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor este cuerpo está siendo juntado a su respectivo tiempo está siendo juntado por el plan y la voluntad de Dios todo el cuerpo es ese templo en el cual Dios vive ¿que acaso eso no es algo hermoso? para mí hay bastante descanso en todo esto hay mucha paz y ya voy a terminar en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros refiriéndose a los gentiles también sois juntamente edificados gentiles para morada de Dios en el Espíritu entonces lo que Pablo estaba diciendo es que nosotros los gentiles los cuales fuimos puestos en ese cuerpo nosotros somos la habitación el lugar donde Dios habita allí es donde Él vive en el cuerpo y yo se lo repito una vez más yo tengo bastante descanso en eso ahora si yo veo me pongo a mirar a esta carne mía miserable yo me puedo desanimar inmediatamente todos los días yo me arrepiento todos los días esta carne es malvada y ya con esto que voy a decir voy a cerrar yo sé que tan malvada puede ser esta carne y yo no voy a poner mi confianza en la carne de alguien más nuestra confianza debe de estar solamente en el plan y en la voluntad de Dios Padre celestial ahora te pido que lleves a tus hijos con tu bendición sé con nosotros en el camino en cada lugar que vayamos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén